Mmm, el domingo. Fútbol, amigos, familia. Qué mejor que darle a un domingo ese toque único de disfrutar de unas buenas pastas. Farmacia Cadícamo. Las mejores pastas para el domingo. Roinol, Ribotril, Librax, Tamilán y más de mil variedades en pastas. Venta sin receta. Farmacia Cadícamo. Las mejores pastas para disfrutar en familia.